Alerta Nacional contra el Sancudo Aere Saegyipti por la asociación entre Zika con síndrome de Guillain-Barré y microcefalia en recién nacidos. Por su parte, el Ministerio de Salud ha presentado un informe sobre la situación epidemiológica de las enfermedades de chikungunya, dengue, Zika y de la última mencionada. Hay tres casos confirmados y más de 3.000 sospechas. Hemos tenido una reducción considerable que al final del año son aproximadamente unos 3.000 casos menos que el año pasado, que es una reducción del 6%. En 47 municipios de 11 departamentos del país, las autoridades decretaron alerta a María y en 215 localidades más, alerta verde. Tenemos una alerta contra el Sancudo Aere Saegyipti debido a la asociación que existe entre la enfermedad del Zika y el incremento de casos de Guillain-Barré y microcefalia en niños recién nacidos. Es una nueva amenaza. El Zika se ha convertido, según las autoridades sanitarias, en una mayor amenaza debido a que se podría estar asociando con el síndrome de Guillain-Barré, del cual ya se reportan muertes. Han habido dos muertes por síndrome de Guillain-Barré, pero hay que tomar en consideración que de los 200 casos de Guillain-Barré que nosotros habitualmente tenemos en ausencia de Zika, después de lo que han tenido, tenemos una mortalidad de aproximadamente un 10%. De acuerdo a las autoridades de salud, 63 embarazadas están bajo observación por sospechas de Zika, dado que podrían presentar algún tipo de consecuencia y es que los niños podrían nacer con microcefalia. En estas 63 embarazadas que tenemos, no sabemos si va a haber microcefalia o no. Estas 63 embarazadas son embarazadas en las cuales se detectó un episodio febril en el primer trimestre de su embarazo. A partir de lo anterior, entre las medidas para minimizar esta situación, figuran las jornadas de mitigación y la eliminación de criaderos de zancudo. La fumigación solo elimina la generación de zancudos que anda volando, 8 o 12 horas después de usted una nueva. Si solo fumiga, tiene una nueva generación de zancudos volando dentro de 8 a 12 horas. Entonces, la fumigación no es tan efectiva como la destrucción de criaderos. El síndrome de Gillian Barré y la microcefalia han estado presentes en la población, pero según sospechas del Minsal, el Zika puede estar aumentando estos casos. Para El Noticiero, Wayne Hernández.